Y este es un homenaje para todas las madrecitas en su día Los astros del Perú te cantan con sentimiento y cariño Con el dolor profundo, hoy canto esta canción Para mi Madre Santa, que hoy duermo en el panteón Para mi Madre Santa, que hoy duermo en el panteón Felices son los hijos, pues los que tienen madre Contentos ellos viven, con su madre querida A mi mis hermanitos, y muchos me preguntan Que a donde esta mi madre, que la quiero abrazar Muy triste les contesto, con lágrimas en mis ojos Que mi madre querida, del cementerio está Muy triste les contesto, con lágrimas en mis ojos Que mi madre querida, del cementerio está Ahora solo nos queda, coger un ramo de flores Ahora solo nos queda, coger un ramo de flores Y ir al cementerio, adornarle su altar Y ir al cementerio, adornarle su altar Y este es el homenaje, para Edilina Toro Córdoba Y Lucila Medina Sánchez, aquí en el cielo, con cariño Somos Astros del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video